Hey, que tal a todos, aquí los suelos del Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio Superstar modelo SS36HP3 Bien, este radio lo vamos a desempaquetar en este momento, pero antes de iniciar quiero comentarles que esta es una de las mejores opciones ya que por su tamaño reducido queda perfectamente en las instalaciones originales donde viene el radio originalmente en lo que serían los camiones como Kingor, Petterville e incluso Cascadia Bien, vamos a proceder con el desempaquetado para que puedan ver que es lo que contiene la caja cuando compras uno de estos Superstar Como podemos ver aquí en la caja podemos encontrar la estrella de Superstar, el modelo podemos ver que aquí tenemos que este radio ya incluye el micrófono Ranger de cancelación de ruido cromado En la parte de atrás de la caja encontramos lo mismo, vamos a empezar a desempaquetarlo Vamos a quitar la caja, vamos a moverla hacia un lado la caja y aquí tenemos lo que sería en la parte de adentro del radio, todo lo que vamos a encontrar en él Vamos a sacarlo y quitaremos la caja también Ponemos el radio por aquí Vamos a sacar lo que son los accesorios, podemos ver que tenemos su base en color negra con doble tornillo Aquí ponemos el tomacorriente de este lado Tenemos tornillería del radio, los cuatro tornillos para sujetar el radio a la base Aquí tenemos el micrófono cromado, completamente cromado Vamos a sacarlo de su empaque, aquí lo podemos ver ya el micrófono fuera del empaque Este micrófono es el modelo SRA198 El micrófono que viene incluido con el Superstar 36 Bien, ahora vamos a abrir el radio, que es lo que nos interesa Aquí podemos encontrar el manual de usuario Ahí está, SS36HP3 Y aquí podemos ver un pequeño adelanto de cómo es la carátula del radio Vamos a desempaquetarlo, vamos a quitarle la bolsa que trae aquí Para sacarlo completamente este Superstar Y aquí ya tenemos el radio Aquí tenemos el frente del radio El cual como podemos ver tiene el conector del micrófono en la parte de enfrente El conector del micrófono es universal de 4 pin Tapaderas negras En la parte de atrás tenemos su enfriador Ya que este radio tiene los nuevos MOSFET RT1 Este ya no tiene los viejos IRF520 Así es que podemos esperar hasta 75 watts en este Superstar Como podemos ver también tiene frecuencias normales, altas y bajas Es un radio solo AM Tiene eco integrado También podemos controlar el poder del radio con una perilla Podemos encender y apagar el monitoreo o tollback Tenemos intensidad de luz La podemos controlar perfectamente Filtro de ruido Podemos checar la calibración E incluso tenemos un LED El cual nos indica en el caso de que nuestra calibración esté mal O que tengamos algo mal con la antena Este es el Superstar SS36HP3 Vamos a encenderlo para que vean el color de la iluminación de este radio Y aquí ya lo tenemos encendido Como pueden ver tenemos iluminación LED en color azul Tanto en el medidor como en el selector de canales También tenemos el LED que cambia de color Cada vez que presionamos o soltamos el micrófono Cambia de color Cuando bajamos la intensidad de la iluminación Baja la intensidad tanto del selector de frecuencia Como del LED indicador Y del medidor Ahí podemos ver como disminuye el brillo de la iluminación del radio Tenemos los modos también de radio y PA Aquí tenemos el eco Con este botón podemos controlar el tollback La potencia del radio La frecuencia del radio Como les recuerdo Altas, bajas y normales Los controles de toda la vida De la ganancia de micrófono La ganancia de recepción Squelch y volumen Estos son los controles que tiene este Superstar SS36HP3 De igual manera si tu estas interesado en este equipo Tenemos accesorios Los cuales le quedan a este radio Tal como la bocina con frecuencímetro Especialmente diseñada para este tipo de radios Déjenme traer la bocina y se la instalamos Para que puedan ver de que es lo que estoy hablando Y aquí tenemos la bocina exterior Con su frecuencímetro Tenemos el control de brillo para los números que se ven en la bocina Este simplemente se conecta a la parte de atrás del radio Y ya le da alimentación a la bocina y al frecuencímetro Podemos apagarlo Y se apaga el radio y también se apaga la bocina Ahí lo encendemos Y podemos ver perfectamente en que frecuencia estamos Bueno pues este es el Superstar SS36HP3 Disponible ahora aquí en Mr. XCV Shop De igual manera lo podemos enviar a la República Mexicana O también puedes encontrarlo con nuestro distribuidor Jíbaro Radios En la autopista México-Querétaro Si quieres más información Te sugiero que nos llames al número 619-454-2902 Ahí a ese número también tenemos Whatsapp Y puedes escribirnos Pero preferiblemente una llamada Será más rápido Yo soy el Junior de Mr. XCV Shop Y si te gustó este video No olvides darle like, comentar y compartir Yo soy el Junior Y nos vemos la próxima